Gracias, señor presidente. Señoría, desde luego, Coalición Canaria no va a votar las enmiendas de totalidad porque creemos que bloquear los presupuestos del Estado, por razones políticas, en un momento que este país necesita un presupuesto, sea mejor o sea peor, gobierne el que gobierne, no tiene sentido. El otro día, por eso mismo, no voy a votar las enmiendas de totalidad y voy a apoyar el que la tramitación, en este caso, pues sea como las leyes que tiene este país, que no son ni menos ni más importantes que esta en concreto, que tiene un procedimiento singular, excepcional, por aquel momento en donde, bueno, en el acuerdo de su OPP constitucional, donde no se consultó con nadie, nadie se fiaba de nadie y era para un tema puntual. Los temas han cambiado. La propia presidenta de la AIREF, que es poco sospechosa de ser una loca, dijo en la comparecencia que tuvo en la Comisión de Reconstrucción, lo tengo aquí, lo siguiente. Con respecto al uso de los remanentes por los ayuntamientos y el superávit por las comunidades que lo tenían. En ese sentido, me parece que tiene que flexibilizarse la regla de gasto. Es más, más que flexibilizarla, es que no debe existir esa regla de gasto. ¿Y por qué lo dice la presidenta de la AIREF? La presidenta de la AIREF explica cómo, a nivel europeo, se permite a los países, se decidió ante la situación de emergencia, y no cumplir la ley de estabilidad por la situación de emergencia. Llegamos a España y resulta que las administraciones, hay tres comunidades autónomas, Navarra, Canarias y el País Vasco, que han tenido superávit. En una situación angustiosa de pérdida de ingresos y de gasto social y sanitario. Y bueno, se ha tardado en poder dar salida a que se pueda incorporar el superávit a las tres comunidades autónomas para hacer frente a la pandemia. Pero es que tenemos 8.000 ayuntamientos en España, que tienen miles de millones en los bancos. Y ayer, y resulta que la señora de Hacienda trata igual a los que cumplen que a los que no cumplen. Y no deja incorporar los remanentes a los presupuestos ni el superávit que está en cuentas en los bancos corrientes. Pero ¿saben lo que pasa? Ayer sale el presidente del gobierno, moncló a ministros que no tienen ni idea de la realidad del terreno, y dice que van a permitir que se pueda usar una parte del remanente para renovar los coches y comprar los eléctricos. Pero es que no se enteran que el problema es los servicios sociales en los ayuntamientos, el poder contratar a gente, el poder pegar la luz, el agua de muchísimas familias. Yo hoy lo que digo, hagamos caso a la presidenta de la AIREF. Y inmediatamente, los ayuntamientos de España, que están en primera lucha de la fila contra la crisis económica, la exclusión social y la vulnerabilidad, puedan disponer de esos remanentes para hacer frente a gastos sociales y no para renovar la compra de los coches, que es lo único que faltaba. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias. Gracias.